El día de hoy, 13 de junio del 2020, con el apoyo de la Guardia Nacional, personal experto de la UNAM y el CENAPRED, realizó un sobrevuelo al volcán Popocatépetl para verificar sus condiciones generales. Se visualizó que el cráter interno mantiene su diámetro de 350 a 380 metros y la profundidad aproximada es de 100 a 150 metros, el cual está asolvado por tefra. En el fondo se observaron restos de material de un domo que posiblemente se emplazó durante el mes de mayo. Con base a los parámetros de monitoreo, se considera probable que la actividad del volcán Popocatépetl continúe presentando emisiones de ceniza. Eventualmente podrían registrarse algunas explosiones que no excedan en magnitud a las ya observadas. Para el pronóstico de una erupción volcánica, se utilizan distintos parámetros de monitoreo, como la observación de cambios físicos y medición de manantiales y gases, así como registros de la actividad sísmica. Ninguno por sí solo puede definir el comportamiento del volcán. Aquí, a través de este reporte que nos da el Senapred, te dejamos toda la evidencia. Recuerden, Senapred emite un reporte cada 24 horas sobre la actividad del volcán Popocatépetl los 365 días del año. Cualquier cambio en la actividad del volcán se comunicará de manera oportuna por las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil MX y el semáforo de alerta se encuentra en Amarillo Fase 2. Hasta aquí nuestra información. Saludos y estemos pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!